Si tu amor para mi ya no es Que mi Dios te bendiga y que te vaya bien Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Y que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Y aunque te quiero tanto será mejor Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia de colillo Un pelador amareado es difícil de cazar Aunque le ponga la trampa Aunque le ponga la trampa Tiene experiencia a brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Y arriba Tijuana Y arriba Tijuana Y arriba Tijuana Y arriba Los Borrachos Por eso que les pare LETJANDO Por eso la Federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se le bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montada en su bailador Su caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango, que un corrido una canción Ay, Cuyacán tan hermoso, desde el filo de la sierra Su luce yo la diviso, como mira las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda abuela Afina los instrumentos, para empezar a tocar El coyote con su banda, ya va a empezar a cantar El mérito cederero, se festejaba el tazán ¿Qué tal amigo? Yo soy el lanchero Mundo a caballo, a Dios peleo Con una banda y con un cartel Yo me amanezco cuando pise ¿Sí, amor? Cuando me escuadra fajera el cinto Listo para pegar cualquier viento De sobra traigo bastantes tiros Por si me tomo algún enemigo Traigo guanache de tres piquetes Pero la bolsa llena de verdes Silvan bucanas yo les invito Porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiela Siempre me llevo a la que yo quiero Ya sea buenito, también morena Soy gallo fino, aunque no lo crea Ay, amor Ay, amor Y el Julio, preciado, hija Y los sexes de la banda, mi amigo Te espero cuando estás en Sinaloa, pariente Ahora por ella me paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay, qué esperanza, mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios Que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar Y puro que sí, compadre Y puro Sinaloa, pariente Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios Que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Y no más porque las podía Hallaron dos puestos altos Al fondo de una parcela Uno era el de Milión Guerra El otro es el de Laura Garza Y la maestra de la escuela Y así la vez que te vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar Tú no decías Arriba las viejas Que era cuestión de esperar Y arriba las viejas de los talones Salucita la bola de borracho Salucita Vamos a cantarla nuevo Salucita la bola de borracho Tú no puedes hacer eso De que sale mi familia Tú no puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo me ya despedíme De mi Dios Y le contesto Tengo una vieja panzona Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Y chile que no cante Lo que esta vez Gracias Gracias Y su muerte muy cerquita En la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis giros Luego te mató La unita ¡Eso! ¡Arriba las viejas de los talones! ¡Nosera gente de la basura! ¡Y el agua! Para que salga el lucero Primero sale la guía Dice mi compa Ahí se la compasamos Viejo Comunio Con muchos cariños también De la rancherita por ahí Con cariños dice Amigo Luis La gente de la banda Santa Trinidad En el maritito Coyote en Sinaloa Sí señor ¡Hala pariente! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Para que salga el lucero Primero sale la guía Para que salga el lucero 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 Falta la voluntad ¡Aquí我要 un buen lunes! ¡Aquí esta gente! buscando nuevos amores! ¡Aquí esta persona me está aquí! ¡Aquí esta persona me está en la barra No lo entienden Cuanto me gusta el ternacho Por no, seguido viene el hombre Fiano Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver, un amor que tengo Eres chilena y bonita Así como eres le quiero Pareces a mamonita Por andar en el mes de enero Ya no vivo el deber Ahora vivo en una loma Quisiera hacer que hablar Y que tú fueras palera Ya no vivo el deber Ahora vivo en un estero A esa flor me la llevo Aunque me cueste dinero Allá va a estar muy lindo Con toda mi gente del Venadil Y a todos los primos que andan por ahí Allá va con Ramón, mami Con el primo de la original El chuli salga, ya viejo Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? Esto lo dijo, dice ¡Ay! 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 Morena, ¿qué andas haciendo? Por ese río Por ese río, ya Señor, ando navegando Ando buscando Mi pajarillo Les señas No puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu nido Volaron los cabinares Allá muy lejos Por la calzada Andaban los animales Tras de unas joyas Que les gustaban Morena, ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Será la novia El pajarillo Vente conmigo Vente conmigo Hay una canción que viene En los manos Besitos Se llama ¿Dónde estás preso? Vente conmigo Vente conmigo Yo sé que verme me muestra De gusto Y mi presencia Te produce Enfaro Que te hace daño Que a buscarte Vente conmigo Que te hace daño Y vas viendo siempre De mi lado Que no me quieres Eso no me importa Que me desprecies Eso no viene Que me haces Que no me quieres Eso no me puede Al fin y al cabo Como matas Muere Pocos que lloran Sin saber de ti Iba llorando Por el mundo entero Pero te encambio Me muestras De esperes Y así me pagas Lo que yo te quiero Amor Chaparrita Y que ni te remosa Linda Vas creciendo Como los capobos Que se encuentran En la flor Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande Tenebo Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá De la arena Una silla Para mí Tú mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Tenebo 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 Cuando todo vino, siento muchas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacinando, te ando enamorando Y en ti me pongo a amenazar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te haré una silla para mí Tú mi chiquitita, fingiendo mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Pero oiga amigo, ¿por qué tan tan triste? Pues como no, si me sobra razón Soy un joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Y que se escuche ese grito Como a las ondes de la de Calopita Te va a rechar en un buque de bambón Si no se quiera por el maleón chubasco Y de tenerle su navegación ¡Vamos! Don gaan para la hija, por el maleón de elas afterward Un grito del aire para todos ellos Park sí, galapas el poquito ¡Ay, ay, agua! ¡ Traffic de la hija y dada! Como a las once se marca lupita Se me va a luchar en un buque de vapor Si yo quisiera formarle un chubastón Y detenerle su navegación ¡Muy bien! Se lo miramos el chubasco de los temas rey ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Muy sonido! ¡Salud para la gente de Catinaja! ¡Acá te casa! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Solo me engañaba, me hice llorar Con el sufrimiento despertando mi vida Y aún después de todo yo te sigo amando Y sabe cuándo te puede olvidar ¡Muy ilusionado estaba yo! ¡Muy bien! 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 ¡Arriba, viejo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que bonito viejo Solo sufrimiento Dice esa Mi vida En tu sueño es brecha No debemos hablar Y hasta después de todo Yo te sigo amando Y sabe cuando Se va a despertar Muy ilusional Estaba yo Como dice Que bonita Que bonita De una aventura Lo que tú buscabas Y por confiado Me fui a caer Pagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo ¿Quién quiere que se lo diga? Yo soy un alma sin sueño A mí sí me importa Madre O dije Para mí Solo yo Yo como cuando yo quiero Más bien Soy muy sincero Soy como las gaviotas Que vuelan De puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo Que el día que yo No voy No hay que darle La vida Pronto se acaba Lo que pasó en Zacatecas No va Ya muerto Voy a llevarme Ok Yo quiero escuchar A toda la gente de Jerez Chin, chin El que no cante Dice No va Y que se venga Seguido fuerte Y el día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle La vida Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más O dice Ya muerto Una vez más Las mujeres cantan más fuerte que los hombres Chin, chin El que no cante Dice No más Ay, no más Para las cocas Vierroano Ay, ay, ay Salsito Ayer la vi por la calle Veas que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente El rico Que por ser pobre Y por ser Ayer se lloró Nunca pensé que el destino Un día cambiara mi suerte Ahora que soy un hombre rico Y me he visto diferente Pensar Regresar conmigo Regresar conmigo Y volver Que ni lo piense A ver A ver Ahora ustedes Ayer la vi por la calle Más fuerte Más fuerte Hasta luego Allá Sus ojos morados Tenía su boquita hecha Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Giochezano! 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 Ayer se va por mi casa Que te dieran la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre en mano Y después Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Y allá Sus ojos morados Tenía su boquita hecha Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala Mejor me di media vuelta Tal vez Tal vez Puedo ¿Qué rayos te pasa a mí? ¿Qué quiero? ¡Abuso! Maldito sea tu amor Yo te estoy adorando Y a veces Y no sé qué hacer Quisiera Que te estoy adorando Que te estoy adorando Que te estoy adorando Pa' que te fui a conocer Que es un caso perdido Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Si te perdono pa' que Si te maldigo Que gano Mejor Tú vives feliz Y a mí Y a mí Con vuelve a su amor Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Que te fuiste de mí Y hoy vuelve Y te perdono pa' que Si te maldigo Que gano Mejor Tú vives feliz Y a mí Que te lleve El diablo ¡Suscríbete al canal! 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 valga, voy a hablar de uno de ellos, de un gallo de fina estampa. Si a ese amante de lo bueno le gusta la vida recia, su familia es lo primero, daría la vida por ella, por las buenas caballeros, si lo provocan pelea. A bien años ha querido, le dicen el chiquirín, por su gente muy querida, pocos compras hay así. Es amigo del amigo, esto ni que discute. Y lo respetan, respetan, y la tora les atora, y su gente se acelera, cuando se llega la hora, por eso es de Culiacán, por eso es de Sinaloa. De caballo y de mujeres, de musita y de barranda, él sabe de todas, todas, y el peligro no le espanta, para prestar el cara grande, le gusta jalar la banda. Vayan calando la banda, y que toquen sus corridos, porque se encuentran contentos, su hermano Diego y Elito, los que siempre lo acompañan, listos para cualquier ruido. Saludos a Culiacán, capital muy respetada, donde se vio el chiquirín, paseando con su plebada, atendiendo los negocios de gente relacionada. Saludos a Culiacán, capital muy respetada, donde se vio el chiquirín. Música 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 Qué casualidad que hace mucho tiempo que no te miro Cómo has pensado, si vieras que venía pensando en ti Ahora que estamos, me da tanto gusto en el destino Qué casualidad, encontrarnos otra vez Otra ranchera Adiós, te lo vengo Adiós compadre, para que le sigan piciando Vamos a placeros con las peticiones que están solicitando De coyotes urbanas de razanda Saludamos con Perroni A toda la raza de Jerez Zacatecas A la raza de Prestillos A la raza de Tepetón con todos los alrededores ¡Cuánto! ¡A la raza de Jerez! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡Cuánto me gusta Zacatecas! ¡Cuánto me gusta Zacatecas! ¡La raza de Jerez! Eres chiquita y bonita, y a ti como eres te quiero Para empezar más bonita, correcta, dejéme de negro Ya no vivo antes de mi vida, ahora vivo en Zacateca Quisiera ser en Gavilar, y que hay una bonita chiquita Ya no vivo antes de mi vida, ahora vivo en Tepetongo Hasta COVID me la llevo, aunque ¡Arriba Zacateca el cabrón! ¡Y al lado! ¡Gracias! 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 Y que tú fueras paloma Cuanto me guste este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a ir A ver el amor que tengo Y los 6 de la banda mi amigo Te espero cuando el plan Sinaloa aparece Ahora poniéndame en paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay que esperanza mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar Y puro que sí compadre Y puro Sinaloa pariente Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar Avanzo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y puro que no se vayan a equivocar 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 Que por eso te soñé, y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que una luna que al alcance, que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti, y que llorabas sin parar Y que mis ojos parecían Y que conocí el amor, a través de tu piel Y que volaban corazones Te soñé, te soñé ¡Ey! ¡Ven a ser bonito! ¡Ven a ser bonito! ¡Ven a ser bonito! Me confieso que lloré cuando me desperté Y tu olor tenía todavía entre mis manos De la luna que alcancé, que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que llorabas sin parar Y que mis ojos parecían el valantear Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones Que sufrí tanto por ti y que llorabas sin parar Y que mis ojos parecían el valantear Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones Te soñé Te soñé ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso, eso! ¡Ay, me voy a que han tomado! ¡Que se lloran para todos enamorados! ¡Que todo cariño! ¡Adiós! ¡Ale, cora! ¡Ey! ¡Ale, cora! ¡Ale! ¡Ey! ¡Ale, cora! Para que seguir atados Ya no hay amor Y nos herimos demasiado Por eso quiero separarme de tu lado Aunque nos duela borraremos el pasado Y los momentos que pasaste a mi lado Bellos recuerdos Ya tenemos que enterrarlos Porque la llama del amor Ya se ha acabado Aunque nos duela corazón Yo pienso que es mejor Decirnos para siempre adiós Cuando se ama de verga También se tiene que aceptar Que un día se tiene que acabar Aunque nos duela corazón Hay que aceptar Que no es lo mismo Y que el amor no existe ya Y sonreír y sin pelear Nos despedimos como amigos Pienso que es lo mejor Chiquitita Aunque nos duela corazón Yo pienso que es mejor Decirnos para siempre adiós Cuando se ama de verga Cuando se ama de verdad También se tiene que aceptar Que un día se tiene que acabar Aunque nos duela corazón Aunque nos duela corazón Que rayos me pasa a mi Que quiero llorar Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Maldito sea tu amor A veces no sé qué hacer Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Mujeres, lindas mujeres Mesero, trae de otro trago Mariachito, Mariachito, Mariachito Pérenme piedras del campo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el vero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Que casualidad que nos encontramos En este día Si vienes que venía Pensando en ti Yo dije Que me amaneciabas Y me despertabas Con tus amores Que casualidad Que En este día Hace mucho tiempo Que no te miro Como has pensado Si vienes que venía Pensando en ti Ahora que estamos Vea tanto gusto En el destino Que casualidad Encontrarnos otra vez Si Si Estima Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Saludos a mi compa Ronnie Saludos a mi compa Ronnie Otra ranchera A la raza de Prestigios A la raza de Tepetón con todos los alrededores ¿Cuánto? ¡A la raza de Diego! Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas ¿Cuánto me gusta Zacatecas? ¡Cuánto me gusta de Diego! ¡Cuánto me gusta este rancho! Por esto he seguido vivo Mañana vuelvo a venir A ver Eres chiquita y bonita Y a ti como eres te quiero Parece esa más bonita ¡Corre acá desde el medenero! Ya no vivo de mi vida Ahora vivo en Zacatecas Quisiera ser en la verdad Y que Ya no vivo de mi vida Ahora vivo en Tepetongo Hasta COVID me la llevo Aunque ¡Arriba Zacatecas, cabrones! ¡Ya no! Cuando me gusta este rancho Por esto he seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver Al amor que tengo ¡Gracias! 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 De arena volato vengo Dicen que nacen en el hogar Me dicen que soy agriero Por el que el chico es y se para Y les se ve entre sombrero Y abran como repara ¡Añada! ¡Ah! Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toca el alquilite Después el niño perdido, por último el dorito Pa' que veas como de a ti, ay 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 mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todo me dicen enero, soy dinero pero con suerte Porque si me salta un gallo no me derramo la muerte Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toca el alquilite Después el niño perdido, por último el dorito Pa' que veas como de a ti, ay 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 mamá por Dios Y a mucho orgullo Soy de... ¿De dónde compadre? Soy de enero, si no lo hago, donde se rompe la sola Me gusta una canvia sola, y que no tenga marido Pa' que tengo prometido cuando rezo de la bola Ay 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toca el alquilite Después el niño perdido, por último el dorito Pa' que veas como de a ti, ay 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 Y te maras y esa dos Ay 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 ¿Quién dice que ha... No lo escuché nada, no sé ustedes ¿Quién dice que ha... No lo escuché nada, no sé ustedes No lo grato Sale Hay amor Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando en el treco pastérico Paseadas contando que vas a devolver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hace cuenta que decimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró ¡Ay, amor! ¡Chaparrín! No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el grito y la gente no va Sentiste que te besaba Y a ver lo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' qué andas contando que ya te pedí Mejor hace cuenta que decimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce en faro Que te hace daño que a buscarte venga Y vas siendo siempre de mi lado Que no me quieres eso no me importa Que me desprecies eso no me importa Que me desprecies eso no viene que me hace Que no me quieres eso no me puede Al fin y al cabo como matas muere Pocos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestras desmenes Y así me pagan lo que yo te quiero Amor Chaparrita Trigueñita, hermosa, linda, vas creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande perebo Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá, tu arena, una silla para mí Tú mi chiquitita Tien que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Chiquitita, hermosa, linda, vas creciendo Y así me faltan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!